Y bien, pues como decíamos y como sabemos, la Junta de Acredadores de Doverran tomó la decisión de no aceptar el plan de reestructuración presentado por Doverran y acordar la liquidación. Una decisión valiente, la hemos calificado porque no es fácil tomar una decisión como esa, considerando la presión que puede venir de lado de los trabajadores, de la Oroya, y en fin, los chantajes legales de la empresa misma, del señor Ida Renard, que es el dueño de esta empresa. Estamos con Diego Calmet, presidente de la Junta de Acredadores de Doverran. Diego, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Jaime? Buenas noches. Bueno, en primer lugar, ¿por qué no se aceptó el plan de Doverran? El plan de Doverran no se aceptó por varias razones. La primera de ellas, y la más importante quizá, es que el plan estaba estructurado partiendo del supuesto de que la fundición se arrancaba desde el día uno con todos los circuitos trabajando simultáneamente. Es decir, el circuito de plomo, el circuito de zinc y el circuito de cobre. Como sabemos, el circuito de cobre no está todavía adecuado al PAMA y es el que genera la contaminación. Y el gobierno se oponía frontalmente a que se prenda la fundición en esas condiciones. O sea, que el plan que se apruebe supone que ya esté terminado el PAMA. Claro, la posición del gobierno, que tiene el 44% en la Junta de Acrededores, es que la fundición no puede arrancar, el circuito de cobre no puede arrancar hasta que no se hagan las obras que permitan que no se contamine como se estaba contaminando antes de la para. ¿Y esas obras cuánto tiempo demorarían? Bueno, lo que plantea Doberran es que se hagan en 30 meses. Eso es lo que planteaba en un proyecto de ley, ¿no? Ya. Posiblemente pueda ser menos el tiempo, ¿no? Pueden ser 20 meses. Pero el gobierno bajo ninguna circunstancia quiere... O sea, que no se podrían reanudar las operaciones de Doberran antes de dos años, en el mejor de los casos. No, salvo que se dicte una ley que cambie los parámetros ambientales y que permita que con el nivel de contaminación que produce la fundición hoy en día se pueda operar. O sea, que el operador que ingrese tendría primero que invertir en el tema ambiental. Efectivamente. Resolver que es el problema de la planta de ácido sulfúrico. La planta de ácido sulfúrico y el circuito de cobre. El circuito de cobre. Es decir... No puede funcionar... Los otros dos circuitos independientemente no. No puede, ya. No, técnicamente no es viable porque los minerales, tú sabes que la refinería de la Oroya es, digamos, de minerales polimetálicos. Ya. Entonces, ingresan los concentrados y van pasando por los distintos circuitos. Ya. ¿No? Entonces, no podrían pasar solo por zinc y plomo, pues se quedan ahí almacenados y se tiene que completar toda la vuelta. Eso está claro. Entonces, el operador que ingrese tiene primero que remediar eso. Claro. Y luego ya comenzaría a operar. Claro. En el supuesto caso de que la liquidación vaya adelante y el complejo metalúrgico se venda, el que lo compre tendría que primero hacer esas inversiones, que se estiman en más o menos 200 millones de dólares, para recién ahí prender la fundición. ¿Y habría algún interesado en comprar? No, no te puedo decir. No se sabe en este momento. Exacto. Existe también la posibilidad de que en este proceso de liquidación, la Junta de Acredores, si Doe Ran presenta un plan que sea satisfactorio para la Junta de Acredores, la Junta de Acredores podría variar nuevamente su decisión y ir a una reestructuración. O sea que aceptar el plan de Doe Ran si es que este es aceptable. Exacto. Pero esto tendría que ser en muy corto plazo, porque una vez que la liquidación comienza, y la liquidación comienza en 30 días, ya los liquidadores empiezan a vender los activos. Claro. Una vez que se venden los activos, ya es muy difícil que se presente un plan de reestructuración sobre una empresa que está, digamos, en un proceso de liquidación. Se venden los activos y... ¿Cómo ingresa un nuevo operador? Mira, lo interesante es que, digamos, la liquidación que se ha aprobado hoy día es una liquidación en marcha. ¿Eso qué significa? Significa lo siguiente. Doe Ran tiene dos unidades de negocio. La mina Cobrisa, que está operando y que va a continuar operando mientras se haga el proceso de liquidación, y tiene el complejo metalúrgico, que es lo que está parado. Entonces, la liquidación en marcha hace que la empresa, hasta que no se vendan los activos, siga en operación, no puede despedir a los trabajadores, es decir, los trabajadores van a seguir cobrando sus remuneraciones. ¿Los paga Cobrisa? Se van a pagar con los ingresos que genera Cobrisa, que es como ha venido sucediendo hace... Así es como ha venido sucediendo. ...sucediendo en los últimos dos años y medio. Pero entonces, si se liquida, ¿se liquida también Cobrisa? Si se llega a la liquidación, se tienen que vender los activos. Todos. Evidentemente, todos. Así es. Y se vendería Cobrisa, se vendería... Entonces, el que compre sería el que tendría que plantear un plan... Exactamente. El que compre, si se ejecuta la liquidación hasta el final y se vende el complejo metalúrgico, esa empresa tendría que adecuar el complejo metalúrgico a las condiciones que permitan operar. Porque actualmente, como está, no puede operar. Lo lógico es que el que compre, compre todo junto. Es decir, Cobrisa más. No necesariamente. No necesariamente. No necesariamente, porque son dos negocios independientes. Ya, pero entonces, ¿cómo se pagaría a los trabajadores si es que se vende, digamos... Ah, bueno, el que compre tendría que asumir el pago a los trabajadores también? Digamos, si alguien compra la fundición, va a necesitar ese personal. Pero no... No inmediatamente. Claro, estamos hablando de dos años. Sí, sí. ¿Habría que pagarles dos? Sí, bueno, ahí habría, digamos, un problema que no sé cómo se solucionaría. Los liquidadores que se elijan... Lo lógico sería vender todo junto, ¿no? En paquete, para que siga operando lo actual. Es decir, que Cobrisa siga... La modalidad de liquidación la tiene que aprobar la Junta de Acredores. La Junta de Acredores. Sí. Tú no puedes adelantar. No, yo no puedo adelantar. Esa modalidad se tiene que aprobar con el 66% de los votos. Entonces, ahí, evidentemente, va a haber que evaluarse las distintas opciones y se tomará la más adecuada. Siempre que, como repito, Doerran no reconsidere su posición, no presente un plan que sea viable para los acreedores. De acuerdo. Y, por último, en el caso de que Doerran finalmente no presente ningún plan y se liquide la empresa, hay un arbitraje que ha sido, digamos, iniciado por el propio propietario de Doerran, ¿no es cierto? Sí, efectivamente. Y eso puede ser un poco complicado, ¿no? O no, él puede tratar de argumentar que esto es una suerte de expropiación encubierta, este... Bueno, expropiación no existe, digamos. Acá lo importante es que todo lo que se está haciendo, se está haciendo al amparo del régimen legal regular. Claro. Que se aplica a todas las empresas que ingresan a un proceso de reestructuración. Acá no ha habido ningún tratamiento especial o discriminatorio contra Doerran. Así que, hablar de una expropiación... Además, el Estado no se va a quedar con los activos. Claro. Simplemente sería la Junta liquidadora o los liquidadores los que venderían los activos para pagar a los acreedores. Claro. El Estado no se quedaría con el dinero. Sí. Entonces, yo no veo el riesgo de que se pueda alegar que este proceso constituye un acto expropiatorio, ¿no? De acuerdo. Evidentemente, todo se puede alegar, pero no creo que tendría sustento válido. O sea, que las contingencias que podrían haber para el Estado peruano son manejables, digamos. Claro, digamos, las contingencias vienen por el lado de que el Estado peruano, cuando privatizó el año 97 la Oroya, se comprometió a hacer un trabajo de remediación de suelos, ¿no? Que es levantar, digamos, la tierra o el polo. Esta refinería funciona desde el año 22. Sí, pues. Durante 90 años ha venido emitiendo, digamos, partículas contaminantes de todo tipo que están acumuladas, digamos, en el piso de toda la ciudad, ¿no? Entonces, la remediación de suelos implica retirar todo eso que está contaminado y sobre eso es la disputa, ¿no? En la ciudad. En la ciudad y en toda la periferia de la ciudad, ¿no? Y el Estado tiene que... no lo ha hecho, el Estado no lo ha hecho. Digamos, el Estado se comprometió a hacerlo y han habido algunos problemas aparentemente ahí porque el Estado no lo quería hacer, según tengo entendido, porque no se... culminaba el PAMA. Entonces, la posición del Estado era, ¿cómo yo hago la limpieza si todavía se está contaminando? Claro, sí. Limpio para que se vuelva a contaminar después. Esa es la posición del Estado, ¿no? Ahora, yo no conozco en detalle, digamos, la situación en que el Estado se encuentra exactamente... Bueno, pero eso no tiene nada que ver con DOE RAN, en sentido de que... Efectivamente. Es una cosa que va por cuerdas separadas, que es renco, ¿no es cierto?, contra el Estado peruano. Sí, pues. Bien, Diego, muchas gracias por su participación. Encantado, Jaime. En la hora de la FUE, Diego Calmet, presidente de la Junta de Acrededores de DOE RAN. Vamos a una pausa, regresamos ahora con Guillermo Orchino, viceministro de Minas. Luego vamos a estar con Eduardo Ferreira y Eduardo Ponce para conversar acerca de la Cumbre de las Américas, que es este fin de semana. Regresamos.